¡Suscríbete! 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 ¡Ay, carambas! Acabo de ver un cuate que está jeteando. Está vacía. Imagínate, si no se prendió con la rola, y llegando a casa su mujer va a ser... ¿Qué onda, mijito? ¿Le echamos ganas? Te veí muy activo en otro rollo. Papá, los amo. Chimal, te amo mucho. Elena, te amo. Hay letreros, gente que no tiene el valor de decirlo de frente, y viene a otro rollo. Imagínate, este cuate viene desde el sur, allá por el cono sur. Viene desde allá porque no le puede decir que la ama. Este, ¿qué? Hijos del chile vengador. Los hijos del chile. Que se venan el calor de un beso mordelón. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar con... Oye, este, hoy tendremos... ¿Se acuerdan ustedes la escena de una película de Pedro Infante, de A Toda Máquina, donde van con las motos y... Pues hoy, en vivo, nos iremos, porque es parte del reportaje de Jordi, nos iremos Jordi y un servidor, hasta la Arena México, aquí en la capital de la República, en vivo, a luchar contra mil máscaras de... ¡Un, dos, un, dos, tres! Esto me pasó, estas lagunas me pasan por años y años de haberme quedado solo en el baño con la maldición de la mano peluda. Este, si es que cuando uno le juega mucho a ese rollo, ¿se te van muriendo neuronas? ¿Se te mueren neuronas? ¿De verdad? ¿De verdad? De repente es... Entonces, este, chavos, por favor, no se queden muchas horas en el baño. Es... Entonces, señores, ustedes van a revivir, nada menos que con el reportaje de motos acrobáticas. Ahí están, están checando, estamos en vivo, en la Plaza de Toros, México. Ahí está Toñito, ahí está Toñito. Bendigo Toñito dijo, déjame un aventón. Entonces, ahí están, estamos en vivo desde la Plaza de Toros, México. Entonces, este, vamos a hacer acrobacia, bueno, más bien ellos, van a hacer acrobacia y vamos a hacer algunas escenas de la peli... de la película de Pedro Infante. De la película de Pedro Infante vamos a hacer escenas y le mando un saludo, nada menos y nada más que al creador de esas escenas, ¿no? Al creador de esas películas, porque va a recibir unos premios en un ratito más. Le voy a decir, pero el señor Zacarías, este... ¿A qué amiga Zacarías? No, 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 ¿qué estoy hablando? De don Ismael Rodríguez. Es que te digo que me metí al baño años y años, ¿no? Pero don Ismael Rodríguez, hablé con don Ismael Rodríguez, hijo, y este, y le dije que íbamos a hacer unas cosas de tipo Pedro Infante. Y entonces, este, don Ismael Rodríguez, eh, senior, va a recibir unas, eh, preseas. En un momento más le diremos qué es y le mando un gran saludo. Y está el mago Keops. ¡El mago Keops! ¡Chequen el nombre! ¡Aplausos! Se ha presentado desde hace ya veintitantos años, veinticuatro años casi en Las Vegas. Tiene cuatro años de vivir ahí en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, en donde es la capital mundial del espectáculo. Y se llama Keops. Usted lo ha visto muchas veces. ¡Keops! ¡Keops! Y el programa de Jordi es Kepex. ¿No? Entonces, tiene aseguradas las manos, de verdad, en dos millones de dólares. Aseguradas las manos en dos millones de dólares. Yo tengo asegurado mi pilín en diez, en diez millones de dólares. De verdad, de verdad, no. Ay, ¿por qué se ríen? Es cierto. Claro. Y está diez millones de dólares por centímetro. O sea que... O sea que tengo veinte millones de dólares. Ven, amigo. Con nosotros en vivo estará también en la parte musical de este programa que se ha convertido en parte integral. Este programa ya es tan necesario como salir de tu casa con desodorante. Como salir protegida en esos días, amiga. El programa de Otro Rollo se ha vuelto parte esencial. Es como... Fíjate, el programa de Otro Rollo ya es como algo seguro. Es como sacar al perro y a fuerza se va a hacer popó. O sea, es seguro. Entonces, amigo, ya el programa de Otro Rollo está en tus arterias, en tus venas. Y es por eso que tenemos en vivo al grupo Límite. Límite. En vivo. En vivo. Límite. Límite. Que por cierto... Que por cierto, Límite... A menos de que me diga Lalo Suárez que está en cabina, creo que Límite está el domingo, con mi gran amigo Marco Antonio Regil. Entonces, ¿quién me lo ve? Sí. ¿Están seguros? Sí. Levante la mano alguien que dice, yo soy imbécil. Porque me ha ido mal en la escuela. Levántate. Levante la mano. Levante... Pónganse de pie. ¿Quiénes son considerados... ¿Quiénes se consideran... Pónganse de pie. ¿Quiénes se consideran tarados? Que diga yo, yo sí soy tarado y qué. ¿Quiénes se consideran tarados? Tú sí. Tú sí eres... ¿Qué dices tú? Yo trueno todos los exámenes. Sí. Él es tarado y lo afirma. Tú también, amiga. Tú también. ¿Cuántas tronaste? ¿Cuántas tronaste? Muchas. Mejor ni te digo, pero muchas. Ok. Pero es un problema... Este va a ser para ellos. Esto va a ser para ellos. El monólogo de hoy es para ellos. Para ti. Para ti, mi amor. Para ti. Oigan. Y les... Tú eres tan tarada que te paraste después. ¿Qué es? Siete, mi amor. Un besito. No es cierto. No es cierto. Si yo digo de repente, aquí en La Pesta en las Patas, es capaz de que alguien se para con tal vez salir en la tele. El pasado fin de semana... Ay... Fíjate, ya cómo saben que es fin de semana. Ya lo saben. Porque si fuera... Si dijera yo... El lunes... No, el lunes es... El lunes es trabajo y tráfico. Dice, si yo hubiera... Si yo hubiera dicho... El lunes... Pero yo dije... El fin de semana... Llévese sus globos. Son globos. Llévese sus... Oye, yo me imagino que alguna vez algún organillero haya tenido changuito, ¿no? Pero imagínate en México, qué bonito en el México de antes el... ¿Cómo es un organillero así? A ver, es así de... Cilindrero. Cilindrero, ¿cómo es? ¡Eso es de iglesia, güey! Bueno, dale con ese, con ese, con ese. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Imagínate, imagínate con changuito en el México antiguo. Ese que pasaban y era... Buenos días, don José. Buenas noches, don Pepe. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas, esos fines de semana en el baño, ¿no? El fin de semana me encontraba yo... Como que ustedes caminan y estamos en la plaza, ¿no? Estamos en Chapultepec. Unos van para acá, otros van para allá. Tú, tú como que vas para allá, España. Como que vamos... Ándale, vamos a jugar, vale, yo un listón. Buenos días, ¿qué tal? Fíjate cómo hay pajaritos, ¿no? Así, mira. Y luego como que... Digo, no, mejor voy para allá. ¿Qué tal? Y ya Roxana con otro güey, ¿no? Saludos a mi querida amiga Abel Membrille. Abel Membrille. El pasado fin de semana me encontraba yo... ...en mi muy humilde vivienda, ¿no? Jugando tenis. Y dice, así yo, en mi humilde vivienda, se... Y dice, ¿dónde estará mi primo, Manuel? ¿Dónde estará mi primo? Y el cuate así... Ah, ¿dónde está mi hermano Luis? ¿Dónde está mi hermano Luis? En las caballerizas. Ah, sí. Ay, ¿dónde... Dice, ¿dónde estará mi primo Jorge? Esa es la casa... Y mi hermana Claudia, en la biblioteca, sí. Ah, sí. En mi humilde vivienda, ahí en el Zahuacoyotl. Descansaba junto a mi bella esposa y mi traviesa hija. Ah, esa es música que... Esa es música que descanso yo solo. Pero música que descanso con mi bella esposa y mi adorada hija... Es... No, esa es como... ...yo descanso leyendo un cuento. A ver, yo estoy descansando con mi bella esposa y mi adorada hija. A ver. Ahí estábamos todos integrados, ¿no? El cuento, mi mujer regañándome y mi niña rompiendo cosas, ¿no? Estaba en la recámara y yo en la tina del baño. Ay, en la tina del baño. Y es que al parecer el hecho de haberme ido con mis amigotas la noche anterior... ...pues como que no le había gustado a mi cónyuge. Dormí en la tina del baño. ¿Dormes en la tina del baño y te levantas hacia el otro día? ¿No? Bueno, ¿hay algo de desayunar? ¿No? Ah, pero eso sí. Bien limpio y con el tapón aquí atrás. Ni modo, ni modo, me dije. Ahora... Ahora solo me queda tratar de compensar a mis bellas mujeres... ...llevándolas a un evento familiar de divertimento en conjunto. Entonces dije, mi amor... ¡No me hables imbécil! Les tengo una sorpresa a las dos. ¡Vamos al auto! ¡Vamos! Ay, al día siguiente... ...sí, al día siguiente... ...la subí al auto y partimos en la búsqueda... ...de algún espectáculo agradable. Ah, no, no. ¿Es 911? Lamentablemente en menos de 20 minutos... ...mis instintos me habían llevado a la puerta de un conocido table dance. Ah, me paréis... ...adentro de señal de la música. Tengo la adentro bajito, así... ...pérate, espérate. A ver, espérate. Tiempo, tiempo. Charlie. Charlie. Charlie, el martes pasado no te harías barba. Espérate, espérate, a ver. Close-up a Charlie, el tecladista. El close-up. Te hice un close-up el martes pasado y no te... ¿A poco te creció eso en una... A ver. A ver, cara, cara de mafioso, cara de... A ver, güey, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espera, 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 a ver. A ver, acércate pa... Hijo de tu madre. Mira, mira. Güey. ¿Para qué te pones eso, mendigo? Las cejas, a ver. Oye, oye, es que... Por favor, Charlie tiene rato queriendo ligar. ¿Alguien quiere con Charlie, por favor? Bébelo, güey. Oye, güey, si quieres conocer a alguien, quita tu chicle. Oye, entonces, espérate, música de que me estacioné en el table dance, abajito. Imagino yo así con mi hija. Papá, ¿dónde me traes? ¿Y nada? Y nada más veía la palanca de velocidad y se decía... No, no, no. No creí que fuera bueno que mi mujer se topara con Soravia o con Selva Negra. Y que escuchara, Selva Negra, pista dos, Selva Negra, pista dos. Seguimos deambulando por la ciudad hasta que el destino paró el automóvil en el lugar indicado. Y digo el destino, no, ay, no. Porque nos quedamos sin gasolina. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Como cuando dices, nada más ando con el puro olor, ¿no? Que llegas a la gasolina y haces... Ay, güey. Y el caro... ¿No? Y todavía el güey lo llena, lo llena, lo llena. Y todavía te dicen, el güey que sirve a gasolina es... Oiga, ya ni friega venía con el puro olor. ¿No? Con el tufo. Era un bonito establecimiento. Muy cercano, muy cercano al reclusorio norte. Y con el espectáculo perfecto. Decía, un show de magia. Decía show porque se las había perdido la S, ¿no? Pues ponle una S, un show de magia. Sí, amiguitos, el show de magia. Era el espectáculo del gran mago Chafitas. Chafitas con doble F. Así como dice Ebelio con B chica. O Verónica con K. Este era Chafelio, Chafelio, Chafelio con... Chafitas. Chafitas con doble F. Entonces entramos a ese mundo mágico y yo, qué espectáculo. Es que no... Ya quita la música. Fíjate, no le indiqué yo. Entonces él sí, yo digo, a mí me vale más. Y yo... A mí me vale más. Me vale queso. Me vale queso. Queso. A mí me vale un queso. Y es que no recuerdo haber vivido tantas emociones desde aquel día en que viajé a Acapulco, me asaltaron y me quedé encuerado en la caseta. Imagínate tú en la caseta así de... Nomás tenía dinero para una revista. Entonces traía la revista aquí, ¿no? Y dije, se ve mal, pero traigo la cara de Shakira aquí. Me compré la revista cara, ¿no? Así de, bueno, pues ni modo. Y la hacían... ¡Ay, güey! Fue desastroso ese día. Y es que el show, el show del mago Shafitas con doble F, en ese show hubo de todo. El voucher de mi tarjeta tenía doble fondo. Me cobraron doble. A mi mujer se le apareció un insecto en su bebida. Y el baño estaba transformado en hotel de paso. Fíjate nada más dónde era el show. Por si esto fuera poco, al salir me desaparecieron la cartera y el valet parking se robó mi carro en pujones. ¿Quién se robó un carro sin gasolina? Así de que... ¡Vámonos! Hay gente en buena onda que... Hay ladrones que te dejan dinero para que le eches gas, ¿no? Hay gente en buena onda que dice... ¡Lávame! ¿No? Claro que después tuvimos que teletransportarnos mágicamente a la delegación para denunciar al méndigo mago Shafitas con doble F por su robo. ¿Saben por qué? Lo denunciamos por robo y también lo denunciamos por fraude. Porque se le veían los hilitos de la corbata viviente. El truco ese de... Y la cial... Miren, miren la corbata. Y se le veían los hilitos, ¿no? Haz bien. Y le ven de la cial... ¡Ay, ay, perdón! ¡Ah! Por eso digo yo. Y lo digo a todo el mundo. ¿Verdad que son muy bonitos los magos con su magia? ¡Sí! ¡Sí! Ustedes lo hablen. ¿Verdad que son muy bonitos los magos con su magia? ¡Sí! Pues no. ¡No! No es cierto. Pero qué rico descansan después del no, ¿no? Es como que... ¡Ay, güey! Ya empezó el monólogo, ¿no? ¡Ya! Y es que piénsenlo. La magia trata de crear ilusiones. O sea, hacerte creer una cosa cuando en realidad está pasando otra. Por eso los números de magia se llaman trucos. Y los trucos no son más que engaños. Y los engaños son feos. ¡Muy feos! Yo tuve una novia que le gustaban esas ondas. Me hizo un número de magia que duró dos años. Durante todo ese tiempo creó ella la ilusión de que me quería. Cuando en realidad le estaba aflojando a mi cuate el huevo. O sea, no, a Alfredo que le decíamos el huevo. Y es que la magia y los magos como que siempre han existido, ¿eh? Necesito música de investigación. Es por eso que el equipo de investigaciones de otro rollo dejó de rascarse el ombligo una semana y se dio a la tarea de investigar cuál fue el primer truco de magia de la historia. Y este es el resultado. Ahora sabemos que el primer truco lo hizo un güey en la era de las cavernas. El primer truco de magia. Lo investigamos con carbono 14. Era un güey que quería desaparecer a su mujer. Entonces el cuate le hacía... ¡Esposa! ¡Todo tiempo! ¡Todo tiempo! ¡Vecina de otra cueva! ¡Esposa! ¡Esposa! ¡Todo tiempo! ¡Vecina! ¡Todo tiempo! ¡Veo! Entonces, después de... Fíjate, fíjate cómo razonó lo de la vecina de la esposa. Fue de los primeros razonamientos del cromañón. ¡Fíjate bien mañón! Entonces, después de mucho trabajo, inventó el primer truco de magia. Así que agarró una piel de mamut. Fíjense qué ingenioso. Y cubrió a su mujer enfrente de todos sus compañeros. En una cueva. Imagínense, estaba en una cueva con algo de... Unas antorchas. Creo que había ahí carbón, ¿verdad? Y entonces, tapó a la mujer con una piel de mamut. Y todo ese... ¡Oh! ¡Mamut! Y él... ¡Ay, mamut! ¡No, mamut! ¡Ay! ¡Oh, mujer! ¡Muda! ¡Ay, mamut! ¡Mamut! ¡Ay, no, mamut! ¡No, mamut! ¡Oh! ¡Mujer, tú, mujer! ¡Ay, mamut! ¡Mamut! Y de cuatro, mamut, así. Ahora, córrele, vieja. Y donde corre la vieja con Mamut, todos la casaron. Fue desastroso. Fue el primer número de magia de la historia, certificado por el equipo de otro rollo. Donde el mago se convirtió en viudo y mago el mismo día. ¡Qué impresionante! Hoy en día, existen buenos magos y magos chafas, la verdad. Pero todos ellos siempre son unos personajesazazos. Así que conoce a un mago en una fiesta. O sea, en una fiesta donde no tiene que actuar el mago. Y el mago está así en la fiesta y tú estás así. Música de fiesta. ¡Ah, me encanta cuando! Eso es como un mopet, ¿no? Y de cuantos sirviéndose en el bar está. Y lo digas, hola, perdón, ¿eh? Perdón. ¿No te conozco de algún lado? No, no sé. No sé, no sé. ¿A qué te dedicas? Yo soy mago. Y dice el cuate, yo soy mago, así de... Yo soy mago. Y tú, ajá, ¿qué...? ¿Y los hielos? ¿Y los hielos? Ah, ¿verdad? ¿Y los desapareciste? No, es que se acabaron, se acabaron. Pero ahorita... Ahorita traen hielos. Dice, oye, a ver, pero eso de la magia... Tú le dices al cuate, eso de la magia no existe, ¿no? Y el cuate, claro, es mago. Y el cuate lo defiende y dice... Claro, amigo mío. Claro que existe, amigo mío. Yo soy el mago flatulator. Porque yo en lugar de polvos mágicos uso gases mágicos. Entonces, mírate, entonces después de mil truquitos que te hace, te convence. Y es de... Tú todavía te emocionas y dices... Lo voy a contratar, lo voy a contratar para reconquistar a Toñita. Le pide su tarjeta y el mago es de... ¡Vualá! Esta es mi tarjeta, sigue la música, la fiesta. Bueno, yo ya me tengo que ir porque mi carroza puede desaparecer. Esta es mi tarjeta, guárdala y... ¡Ah! ¡Ah! Y cuando la saques... Cuando la saques, te llevarás una sorpresita. Y no las haces... Oye, muchas gracias. ¿Desapareció el güey? No, acá estoy, güey. ¡Ah! Tú te la llevas, tú te la llevas... Y días antes del cumpleaños de Toñita, la sacas... Días antes, ya se acabó la fiesta. Entonces se quedaron en la fiesta y ya estaban sirviendo, ya, otra hora, ya. Días antes del cumpleaños de Toñita, la sacas y es de... ¡Ay, aquí está la tarjeta! Y la tarjeta se prende. Se envuelve en llamas, ¿no han visto? ¿Qué haces? ¡Fuay! ¿Y ahora cómo le hablo a este güey? Nunca pudiste llamarle al estúpido del mago. Y el mago le hace... ¡Qué contrariedad! Parece que este año, pues, como que se cerraron las llaves de gas para mí. El gran flatulator, nadie me llama. ¡Qué mala onda! ¡Pues claro, imbécilote, se queman tus tarjetas! Nunca falta el niño que quiere ser mago. Me encanta porque de niño quieren ser magos. Y le piden, no le piden, le exigen a su mamá que los lleve a clases de magia. Le exige, porque si no, si no le ayuda a la mamá a ser mago, él de todos modos hará magia. Y aparecerá una manchota de orines en las sábanas de su cama. Entonces la señora es, ¡Simeón! ¡Simeón! ¡Ya te hiciste otra vez! Y el niño... ¡Tarán! ¡Tarán! Entonces no le queda más a la mamá que llevar al escuinkle mojón a sus clases de magia. Donde lo recibe un tipo que me encanta. No puede ser, no pueden ser que sean así los maestros de magia. Un tipo que se autonombra. Porque tú dices tú, ¿quién les pone los nombres? Se autonombra el mago maestro. Y es, toca el timbre y es, hasta se hace el timbre. Pise la alfombra. Y pasa con... Y no aparece frente a él. Yo soy el mago maestro. Sígueme, amiguito míón. Y el niño... Y tú, ¿cómo te llamas, amiguito maguito? Y el niño es de... El niño es de... Yo... Yo soy Harry Potter. Y el maestro así es... Oye, ¿en serio, niño? Tengo que apuntarte en la lista. Díleme, asistente, cómo te llamas. Harry Potter. Señor mago maestro. Entonces el mago maestro... Ya agarra del cuello a huellas. ¡Ya! Ya deja de hablar así de... ¡Ya, ándale, méndico! ¡Ya, carnal! ¡Méndico escuingle! Todos quieren llegar aquí diciendo que son Harry Potter. Bueno, no. No nada más tú, aquellos tres. Pero el que no quiere ser Harry Potter es el gordito de allá. Ese quiere ser Beto el Boticario. ¡Ay, Dios! Pero... Pero tú me dices tu nombre o la vas a pasar mal. Y dices... ¿A quién huele? ¡Huele a orina, el niño! ¡Tarán! Y es que, la verdad, en la película... En la película de Harry Potter, en la película de Harry Potter, todos los niños tienen ya una facilidad para la magia, ¿no? Pero imagínate niños que no la tengan. Imagínate niños tarados que solo tienen la facilidad de hacer berrinche y por eso están tomando clases con el mago maestro. Así de... ¿Cuál es la tarea para mañana, mago maestro? Y el mago... Para mañana, se van a traer todos un sombrero de capa y un conejo. Y el niño... El sombrero y el conejo se lo pido a mi mamá. Y la copa se la pido a mi papá. Al día siguiente llega el niño, feliz para practicar, imagínate, y saca al conejo del sombrero así de... Te tócate ahora a ti, Simeón. Y Simeón... Y la imagínate cuando... ¡Miguito el sombrero! ¡Así jala el conejo, mago maestro! Y el pobre conejo, así... ¡Así no! ¡Así no se agarra el conejo! ¡Se agarra las orejas! ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¡Porque le duele y se le saltan los ojos! ¡Ay, qué bonito! Por eso... Bueno, eso... Eso es con los niños, pero realmente curioso es que también no nada más hay niños, sino también hay adultos que acuden a las escuelas de magia. Así de... Epifán y Elizabeth. ¿Quién pone dos nombres? A mí no me gustan los dos nombres. ¿No? Mírate que... Roxana... Patricia. Pongan un nombre, no sean mala onda. Bueno, tú, Jorge Alejandro, pues ya valiste el gorro, ¿no? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Yo no soy Adal? Ah, es... Adalberto Javier. ¡Epifán y Elizabeth! ¡Epifán y Elizabeth! ¡Una buena y una mala! ¿Cuál quiero ser primero? Y dice, pues... La que sea. Es un niño, ¿no? ¡La que sea! ¿Te acuerdas que siempre me ha gustado la magia? Y ella... Sí, pero... Pero, ¿por qué o qué? A partir de mañana me voy a mis clases. Y ella... ¿Y el trabajo? Esa es la mala. Me corrieron. Me corrieron por andar haciendo mis truquitos en la oficina. Pero ni te preocupes, porque con lo que gane de mago, por fin te voy a comprar la crema para tus giotes. ¡Giotes! El primero que venga aquí y nos enseña sus giotes... ¿Tú has tenido giotes? Yo una vez tuve. Tuve una hortaliza y tenía tomates, giotes... Ahí va el güey super loser, sin chamba, pero con una ilusión. La ilusión de ser mago. Entonces, como tiene prisa por aprender y empezar a chambear, se inscribe a un curso intensivo con el mago Jodidini. El mago, así. Curso intensivo atendido por su mago, el mago Jodidini. Es un mago que está bastante Jodidini de lana. Además de frustrado, porque no tiene chamba, y terminó dando clases a güeyes peor de losers que él. Así de... Imagínate el mago así. Antes que nada... Ya, ya, ya grande, cuate. Ya grande, cuate. Yo... Yo actué en Las Vegas. Actué en Las Vegas con Keops. Luego... Keops me dijo que le había robado una lana, que sí, que no, y... Y pues me corrió. Pero actué en Las Vegas. ¿Cuánto tiempo, maestro? Estuve como medio día, ahí. Pero antes que nada... Recuerden que la magia más difícil... Es la magia de la vida. Y entonces, ¡ay, no, ma... Bájale, Che Jodidini. Mejor ya empiezo tu curso. Y entonces, ya no, no, no empiecen, ¿eh? Les he hecho polvos mágicos. Bueno, aunque por eso polvos estuve seis meses en el tambo. Pero fíjense, fíjense la transota del mago Jodidini. Chequen, chequen. El curso supuestamente es intensivo. Pero las clases son de una hora, una vez a la semana. Fíjense, una hora, una vez a la semana. Y el curso se termina en un mes. O sea que si haces cuentas, son cuatro horas del méndigo cursito y te gastaste un dineral. Entonces llegas a tu casa y la mujer dice, Oye viejo, ¿cuánto te vas a... Te vas a gastar ahí en el curso ese con el mago Jodidini? Llegués, es barato, barato. Como la cuarta parte de mi liquidación. No, bueno, menos mal. ¿Y dónde está lo demás? Y el tipo, ah, es que... Es que lo más caro son los aparatos. Mira. Abre la puerta, llego antes. Aquí es donde pidieron una guillotina, cuatro cerruchos, dos tigres de bengala. Bueno, la... El tigre hembra está embarazada, así que aguas. Seis conejos, cinco bailarinas y cuatro asistentes de Pandora. Ah, no. Cuatro asistentes de... Que cantan con ellas, pero también vienen acá con... Algo que siempre, algo que siempre me he preguntado es que... Si ves, ¿quién hace los trucos? O sea, ¿quién los fabrica? ¿Quién los inventa? ¿Quién es el güey ocioso que está? Es que la rebanan a la vieja. Y me agarré, y me agarré. Yo creo que es un güey fumadote, así, así. El güey diseñado, así. A ver, ¿quién agarró mi transportador? Entonces tocan al tibre de su casa y me agarré. Y me agarré. Aquí, bule, pásale. Pásale. Pásale, ¿qué quieres? ¿Verdad? Yo le hice los trucos a Copperfield, a Chen Kai y al mago Roddy. Ahora todos son millonarios, menos el mago Roddy. Pero en fin, pero en fin, ¿cómo qué quieres? Y tú así de, ¿quiere un aparato súper locuchón? Que primero entre una chava súper buenísima, que ya la voy a contratar, y que después aparezca, no sé, una vaca. Y aguante, ese truquito, ese truquito me lo hizo mi mujer. Mira la foto de cuando nos casamos y mira el bodoque que está ahí tirado. Méndiga, vaca, lechera. Señores, si estoy hablando de magia, es porque sé hacer magia. Necesito a mi asistente, por favor. Mi asistente. Gracias. De nada. Gracias. Quédate que he mirado por si sale algo mal. Señores, esto es una varita común y corriente. Esto es una varita. Música de magia, ¿no? Moderna, moderna, así de Las Vegas. Música de magia, ¿no? Aquí voy a obtener que hablar un poco. Porque ya cuando son magos ya hablan hasta como extranjeros, ¿no? Bueno, permíteme, aquí que ven ustedes una bola verde, amarilla, verde, amarilla y verde, ¿no? Verde, amarilla y verde. Voy a poner esto y ahora díganme ustedes. No, creo que no, ¿verdad? Sacamos las tres y... Sacamos las tres. Para hacer la magia, ¿no? Tú eres asistente, acuérdate. Sí, por eso le estoy ayudando. Yo no sé por qué te pusieron micrófonos, estos no hablan. Voy a hacer esto y luego voy a poner este... La verde. La verde y luego... Luego la tapamos para que... La tapamos. La tapamos. Y luego pongo esta. Díganme. Díganme, ¿dónde quedó la amarilla? ¿Arriba? Arriba. Efectivamente. ¡Vamos, vamos! Otra vez, otra vez. ¿Y cómo le dices? ¿Amago de fiesta infantil? No, peor, peor que... A ver, Farid, ¿cómo? O sea, espérate. Pongo esto. Y luego pongo... ¿Puedo poner esta? No. Sí. Vamos a sacar las tres. Yo dije, no me lo expliques porque no voy a entender. A ver. Aquí tenemos las tres pelotas. Les digo que él es un mago que parece que no es del planeta Tierra. Tiene tres pelotas en la mano. Vamos a poner la pelota verde. ¿Eh? Y no pierdan de vista la amarilla. Vamos a tapar y a poner la pelota verde otra vez. Finalmente vamos a poner la amarilla. Ahora haga la magia usted, señor. ¿Dónde quedó la amarilla? ¿No? ¿No? Ese truco... Ese truco lo hice yo, lo inventé cuando era un niño pobre. Es... Metía yo... Un huevo. ¿No? Metía el huevo. Y luego lo que hacía era decirle a mi mamá, mamá, encuéntrame el huevo. ¿Dónde está el huevo? Si ustedes creen que tengo algo aquí, se los voy a demostrar que no. Chéquenlo. No hay ningún huevo. Aquí lo voy a regresar a su lugar y aparezco el huevo. Mi mamá nunca supo cómo escondía mi huevo. Ese truco le llamo... Ese truco le llamo yo la caja de la levitación. No tiene nada que ver con la levitación, pero dije que no me le pongo para hoy. Aquí está. No hay nada. No hay nada aquí, ustedes lo pueden ver, no hay nada aquí. Y... Ahí está. ¡Vamos! Este truco, esta mesa... Ah, no, este no es truco, ¿verdad? Este no, esta es mesa. Bueno, llévatela entonces. Gracias. Muchas gracias. Necesito un truco más cañón. Un truco más cañón, por favor. Música de truco cañón. ¡Pasen, por favor! ¡Pasen, mis consarios! Para este truco... Para este truco necesito una chica que no le importe ser destrozada, destazada, cortada en pedazos. A ver, pónganse bien porque tengo que ver la estatura. Más o menos tú, a ver. Pónganse, pónganse de pie. Pónganse de pie. A ver, bueno. A ver, tú la güera, la güera tú. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Con razón no me salió el truco de las pelotas. Con razón no me salió el truco de las pelotas. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Cómo te llamas? Jen. Métete, Jen. Digo, mira. Te voy a decir cómo está el rollo. Te vas a meter a este aparato. Es un aparato milenario. Un aparato milenario. Un aparato que, por cierto, no pasó por la frontera. Pasó en otra administración y no pagó impuestos. Métete, por favor. Recuerda que vas a ser destazada, destrozada, despedazada. Agárrate bien aquí. Asómate. Nomás quiero que te asomes aquí derechita. Aguas con los dedos. No te va a llevar los dedos. Ok. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Cuidado. Ahí se tiene. Perdón, voy a meter la mano, pero casi siempre aprovecho un poquito para conocerlas. Soltera, casada, estudias, trabajas. Ven. Cuidado con... Ok. Te voy a pedir. Te voy a pedir, por favor. Te voy a pedir que saques el pie. Saca tu pie. Perfecto. Saca tu mano. Son hojas de acero que pueden causar dolor. Puede que hoy un hogar en México esté inlutado. ¿Cómo te llamas? Jen, ¿de dónde vives? Aquí en el DF. No te asustes. No te asustes. ¿Eh? Les dije que limpiaron la sangre de la otra chava. Ok. Les dije que limpiaron la sangre. Cuidado. Te voy a meter esto. Voy a meter esto en la caja. Voy a meter... Te voy a meter esto en la caja. Cuidado. Vas a sentir el frío. Vas a sentir algo de frío, ¿eh? Está temblando, mi amor. Está temblando. Cuidado. Cuidado. Cuidado, mi amor. Cuidado, mi amor. Como que estoy sintiendo algo. Como que las pompas están un poco duras. Algún hueso se atravesó, señor. Como que se siente un coxis ahí. Ayúdame. Farid. Farid. Ayúdame. Recuerda que te recogí en un volcán en la India. Gracias, Farid. Aguas. Yo les pego porque soy el dueño. Tú me estás pegando ahí. ¿Lista? 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 ¿Se siente helado? ¿Se siente helada la hoja? ¿Se siente helado? ¿Se siente helado? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Desde hace tiempos inmemoriales, he estado en Nepal. Hemos comido tamal. Hemos hecho infinidad de cosas. Pero nunca antes en la televisión se había visto esto. Voy a tratar de darle vuelta. Oye, no flieguen. Esta capa estorba un buen. Ahora. Ahora el problema. El problema es cómo llegar a su casa. El problema es cómo irá así a trabajar. ¿Dónde trabajas? ¿Vendidos seguros? ¿En qué trabajas? ¿En un supermercado? ¿Dónde trabajas? ¿En dónde trabajas, Vigila, Juajita? Trabajo... En casa. Es ama de casa. Hay unos niños que ahorita están llorando por ver a su madre. Por aquí deberían de estar las gomas. Por aquí deberían de estar las gomas. Han desaparecido. Aquí háganme cuenta que estoy agarrando el espacio aéreo de sus pompis. ¿No? También desapareció. ¿Quieres volver a tu estado original? ¿O quieres trabajar en un circo toda la vida? No, yo creo que mejor como estaba antes de ti. ¿Segura? Farid. ¡Gracias! 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 ¿Te encuentras bien, mi amor? ¿Todavía te encuentras bien? Quiero checar si todavía tienes tus partes ¡Sí! ¡Bravo! ¿Cómo es? Oye, un aplauso, un aplauso a Jane, un aplauso a Jane y a Farid, que es mi maestro mago, Farid, gracias Farid, gracias maestro Es un placer señor ¿Estoy bien? ¿Lo hice bien? Muy bien Ya tengo, ya tengo dos años, dos años, soy un poco de los lentos, ¿verdad? Soy de los lentos Más o menos, regular ¿Cuál es el teléfono Farid? Para que te contraten, o qué, ahí está, 57, 42, 50, 59, es un gran mago Conozco a su hermano, él, y no nada más actúan, sino hacen, hacen, fabrican los trucos Estos son los cuates locos pasados que hacen los trucos y Jane y su asistente La escogí hacia el azar porque no sabía cómo le había rebanado a usted, señora o a usted, chavita Un aplauso para ellos Gracias 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 Farid Algo que me encanta Algo que me encanta de los magos Bueno, hay magos buenos, como les dije, pero hay magos chapas Algo que me encanta son sus asistentes Que siempre son las esposas Siempre Esto puede ser por varias razones Una, porque o primero, la chava era la asistente y se enamoró del mago Entre que pasa la quito y... O porque la esposa del mago tiene que darle al quito porque no hay lana para pagarle a otra persona Imagínate, imagínate el caso así de que... Ahora le entra la vieja así de... ¿Qué tengo que hacer? Para aquí, pues, ahí, para una señora O sea, no tiene dinero para pagarle a una chava, pues, ¿yo qué voy a hacer? Fíjate bien Sí, mamá, fíjate bien, cara Esto se llama la caja de la muerte ¿Quién le puso así? ¡Qué feo nombre! Ya sé que está feo como haya sido el del Mirallá Pero fíjate bien, cuando te presente yo en el escenario, de volada te metes a la caja ¿Y por qué yo? Porque tú eres mi asistente Me dejas acabar, carajo Me dejas acabar Bueno, ya, síguele, pues Entonces ya que te metas, la cierras tú por dentro Cierras la puertita y la cierras por dentro Pero a mí me da claustrofobia Oh, ¿te vas a meter o no? A ver, pues, quítate ¡Quítate! Te tengo que hacer así A mí no me toca Es parte del show que te agarro ¡No me toca! ¿Qué? Estás de gorda del Mirallá No cabes en la caja de la muerte Y compré la king size ¡No es mi talla! ¡No es mi talla! Ya métete Ya, ya Por fin ya la mete Toda apretada Ahí quédate Ahí estás ya Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ya no te muevas porque me la rompes Y la pobre señora Y si me dan ganas de hacer cheese Pues te aguanto porque se hincha la manera Y si me da la peridionitis Total que ensayan Presentan su número Y todo sale perfecto La señora se mete a la caja de la muerte El mago la enciende ¿No? El público sale corriendo Y al final aparecen los bomberos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oiga ¿Y cómo era su esposa? Mire oficial Mi esposa era gorda Aunque sé que no quedó nada de ello Pero ¿Me podrán regresar lo que quedó de mi caja de la muerte? Algo que todos Algo que todos hemos oído Es de las convenciones de magos ¿A poco no hay que? Ahora va a haber una convención de magos en Cancún Se reúnen una vez al año Cientos Cientos de magos En el mismo hotel Y hacen gambalache de trucos ¿No? Así de Oye Te cambio la cremación extrema Por tus cartas estalactitas Esas que se pegan bien chido en el techo Y ahí están ¡Ay qué chido! ¡Ay! Salí ganando ¡Ay! Ahí la rebanadora del dedo ¡Ay! Mira prueba con zanahorias ¡Ay! ¡Ay! Pero no más Tome las zanahorias también ¡Ay! O sea Pero imagínate Esas convenciones Han de ser una frieguita para el hotel Así de Señorita Sí, recepción Señorita ¿Me podría mandar una hamburguesa con queso? Con chipotle Y mucho jitomate Y la chica así Claro que sí Señor Cerruchini ¿Algo más? Ah, 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 sí Y mucho mentiolate Porque me acabo de cerruchar una pierna Por favor Y es que la magia La magia Como todo espectáculo Fíjense La magia requiere de ensayo Ensayo, ensayo Cuando ves a una bailarina volar Y caer en los brazos del chavo De su compañero Es porque lo ensayaron miles de veces Y decenas de veces Se cayó la chava Pero en la magia ¿Qué onda con la mujer que la cortan en cachitos? Imagínate practicando así de Señorita Ay, no más No se me vaya a mover Así como le dije ahorita a Jen Porque Si me la ando ejecutando No me va a echar la culpa, ¿eh? Y la chava Este ¿Para dónde? Entonces No te cuentes Entonces la chava Que sí se ponga Para la derecha Y yo luego meto las Con razón Y ya no tengo primas Pero bueno Finalmente hay que reconocer Que el show de magia Tiene algo especial Aunque falte No va a faltar, ¿de verdad? No va a faltar el escéptico Que nomás va a A cachar el truco Del mago Está sentado y nomás está ¡Iránle, íránle! ¡Se vio! ¿No? Están todos La música está así La música está El cuate Sí, pero El cuate escéptico Es el que quiere Hablar con los demás Y los demás No lo dejan así Ya, güey No, es ¡Ahí se vio, ahí se vio, ahí se vio! ¡Ahí se vio! ¡Ahí se vio! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! Y todavía hay otros peores Que se llevan lamparitas Y dicen ¡Ay, te estoy viendo, güey! O sea Pasa gente escondida Por atrás Y les tiene negros ¡Ándale! Me encantan los nombres de los magos Los nombres de los magos Jarramí No voy a puse en música Jarramí Oh Yo soy Crotani Oh ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Ari Sandy Bueno, cuáles Amigos, bienvenidos al mundo de la magia Soy Chentai O sea, todos Cristian, Cristian Yo pregunto ¿Por qué no se llama así de Hola Soy Guadalupe Mendiola O sea ¿Por qué no se presentan así? ¿Por qué? O sea ¿Eh? Así de veces Con ustedes Con ustedes En otro rollo El mago ¡Lupe Mendiola! Como que Como que no te la crees ¿Ves un cuadro que se llama Yo soy Lupe Mendiola Por eso Pero tu nombre Tu nombre artístico Guadalupe Guadalupe Mendiola Ponte algo así Porque la gente Es que es cierto Cuando te pones Chenkai Arizandi Crotani Es la magia ¿No? Es El cuate de seguro Agarró dos o tres Cusitos en Oriente ¿No? Aunque sea en la Agrícola Oriental Pero algo agarró Pero Guadalupe Mendiola Eso sí Si lo presentan en el extranjero Guadalupe Mendiola Capaz de que pega ¿No? Imagínate en Arabia Y así de Guadalupe Mendiola Guadalupe Mendiola Uy Que nombre tan extraño ¿No? Por eso Están aquí los cinco puntos De otro rollo Para la mafia Ya, fuera Elguete Los puntos deben de ser así ¿No? Punto número uno Y Rudy, Rudy Aquí sí con Rudy Me encantaría ser mago Así Y de repente Le voy a decir En el polo norte A ching A ching A ching Pero si yo estaba En el polo De otro rollo Y ese Y ese oso polar No me ve muy bien ¿No? Un día lo voy a hacer El mendigo Rudy En canicas En el polo norte De que De que alguien Le va a hacer así Aquí bajito Abajito Le van a hacer Plim Y pues El buen Rudy Recuerda Tú quieres salir Una noche Con Charlie Nuestro tecladista Llama ahorita Y di Yo quiero ser Una de las que vayan a cenar Con Charlie El tecladista Charlie El tecladista De otro rollo No tiene novia Desde hace Ocho años Si te gustan Las emociones De lo desconocido Ve a un show De magia Pero si verdad Quieres sentir Ñañaras E enséñale Las calificaciones A tu jefa Eso va a ser Emocionante Punto número dos A ver A ver Dos Si eres un experto Y puedes desaparecer De todo ¿Qué haces de mago Güey? La lana está En la política Punto número tres Si los engaños Son trucos Y los trucos Son números De magia Entonces Tu mujer No te engañó Solo te hizo magia ¡Para! Punto número cuatro Cuatro Si a tu marido Le gusta Convertir mujeres En tigres Eso es magia Pero si luego Las mujeres Aparecen en su En su habitación Esas son jaladas Y punto número cinco Si vas a andar con un mago ¿Cómo era? Si vas a andar con un mago Asegúrate que tenga una buena varita mágica Que la sepa usar Y que se sepan muchos trucos Asegúrate que tenga una buena varita ¡Espera! O sea, si vuela Aperolen Elday O sea O sea O sea